En conferencias de prensa, el CNU dio a conocer sus actividades, las de sus universidades miembros y gremios adscritos. El miércoles 19 de abril, en saludo al Día Nacional de la Paz y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley 1114 en cuanto a la administración del Sistema Nacional de las Estadísticas Educativas, el Consejo Nacional de Universidades, CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA, llevarán a cabo en el auditorio Fernando Gordillo Cervantes de la UNAM Managua, sesión de trabajo para la presentación de instructivos y formatos para las estadísticas de la educación superior nicaragüense. La Comisión Nacional de Publicaciones Educativas, a través del subsistema MINET, CEAR, INATEQ y CNU, este 21 de abril, realizará el lanzamiento de la ruta del IV Festival Nacional de Publicaciones Educativas, INDESIN Nicaragua, página 2023, y la implementación del primer festival regional en la ciudad de Granada, con el lema, creando aprendizaje para el desarrollo humano y pleno. UNAM León, el miércoles 19 de abril, realizará Feria de Emprendimiento, Creatividad e Innovación en celebración al Día Mundial del Emprendimiento y el Día Nacional de la Paz, con la participación de estudiantes de las distintas facultades, escuelas y centros universitarios. UNAM Managua, ayer lunes 17 de abril, conmemoró el Día de la Victoria de la Gran Guerra Patria, mediante la siembra de dos árboles de ciprés en la Plaza de las Culturas, y con un acto efectuado en el Auditorio Fernando Gordillo, en ocasión de rememorar la batalla de Stalingrado, mediante una conferencia titulada Política Exterior de Rusia hacia América Latina en tiempos de los cambios globales actuales. Esta conferencia fue dictada por el señor embajador de la Federación de Rusia de Nicaragua, señor Alexander Jojolikov. Del 27 al 21 de abril, la comunidad universitaria de la UNAM Managua conmemorará el 24 aniversario del paso a la inmortalidad del compañero Roberto González Herrera, mediante diferentes actividades académicas y culturales, con el objetivo de rendir homenaje a la vida y legado del mártel universitario estudiante de Derecho de nuestra universidad, que defendió la lucha por el 6% constitucional. En esta actividad se integran todos los estudiantes de las diferentes universidades del CNU. En modalidad virtual, este miércoles 19 de abril, desarrollará el panel El papel de la mujer nicaragüense en la defensa de la soberanía nacional y contará con la reflexión académica de la doctora Gilma Romero y de Telma López Bliceño, ambas historiadoras. El jueves 20 de abril, con la participación de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de la Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí, realizarán jornada de limpieza en las riberas del río Estelí, con la finalidad de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de mantener un ambiente limpio y la importancia de la conservación de la madre tierra. Con la participación de autoridades universitarias y de salud, el viernes 21 de abril, la Facultad de Ciencias Médicas inaugurará la maestría en Educación Integral de la Sexualidad, programa académico que proporcionará la especialización de profesionales que contribuirán desde diferentes espacios de participación a esta temática de impacto social. En ocasión del Día Nacional de la Creatividad y la Innovación, la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazzo realizará este viernes 21 de abril un mini-rally con diversas competencias en las que participarán equipos multidisciplinarios que darán solución a retos propuestos como parte del ejercicio de esta importante práctica universitaria. UNA. El viernes 21 y sábado 22 de abril, personal docente y estudiantes de la UNA participan en la Feria de la Tierra con proyectos y emprendimientos enmarcados en la campaña Verde que te quiero verte. UNI. El jueves 20 de abril, la UNI será sede del homenaje y entrega de medallas a la excelencia deportiva que llevará a cabo la Federación de Profesionales de la Educación Superior, FEPTES. Ese mismo día realizará entrega de orden Julio Padilla Mendes a destacados profesionales por su aporte al desarrollo y consolidación de la Universidad Nacional de Ingeniería en el 40 aniversario de creación de esta universidad hija de la revolución. UNIAP. El 21 y 22 de abril, en celebración al Día de la Tierra y en el marco de la campaña Verde que te quiero verte, la UNIAP participará en la Feria de la Tierra con el proyecto emblemático Ecovivarium como una estrategia que promueve acciones que aportan al cuido de nuestra casa común. Huracán. En Nueva Guinea y con el lema La Educación, la Cultura y el Deporte, un Derecho de Todos los Pueblos, Estudiantes de Huracán realizan su decimo primer congreso, iniciativa que reúne a 4.400 estudiantes procedentes de los cuatro recintos, cuatro extensiones universitarias y del programa Universidad en el Campo. El Encuentro Deportivo y Cultural de Intercambio de Experiencias se desarrollará del 17 al 19 de abril. Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, en celebración del Día Nacional del Deportista Nicaragüense y el Día Nacional de la Paz, los días 19 y 21 de abril, desarrollará un encuentro deportivo de fútbol, sala masculino y voleibol femenino entre estudiantes de las Direcciones de Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la Salud. También participarán en los juegos de fútbol, sala ajedrez y tenis de mesa masculino en la jornada deportiva, en memoria al héroe universitario Roberto González en la UNAM Managua. Universidad Nacional Politécnica, mañana 19 de abril, desarrollará charla con el tema Prevención de Riesgos Laborales y Motivación Laboral, en saludo al Día Nacional de la Paz, impartida por servidores públicos de la Dirección de Higiene y Seguridad Industrial del INSS, con el objetivo de promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores. El jueves 20 de abril, la UNP inaugura el año electivo 2023, con la elección inaugural Economía Creativa y sus implicaciones en las rutas educativas, dictada por el compañero Humberto González, Secretario de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República. Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Sabilejo. Del 18 al 22 de abril, la comunidad universitaria de esta máxima casa de estudio estará participando en el desarrollo de actividades en el marco de la ejecución del Plan de Trabajo Abril Creativo y Victorioso, destacando la celebración del Día Nacional de la Paz, el 19 de abril. La reflexión en los espacios aúlicos sobre la paz como proyecto colectivo, tartas recreativas, así como la presentación de proyectos educativos y creativos. Federación de Profesionales de la Educación Superior, FEPTES. El viernes 14 de abril de 2023, en la UNEP, la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua, FEPTES, realizó su décimo Congreso General Ordinario, bajo el lema En defensa de la paz, ni un paso atrás, en la que se rindió informe de la gestión federativa de la Junta de Vigilancia y el Comité Electoral para el periodo 2023-2025, siendo electos por unanimidad el maestro Freddy Franco como secretario general y la maestra Simel Castellón como secretaria de organización de la FEPTES. CNU, Consejo Nacional de Universidades.